Internacional de la Voz Recuerdas el primer beso, cuando nos conocimos Era tan puro y sincero, que jamás olvidaré Recuerdas también cariño, cuando nos prometimos Amarnos toda la vida, y aun así tu me quedas Bésame, bésame, como alguien ya ves Bésame, bésame, por última vez Bésame, bésame, como alguien ya ves Bésame, bésame, por última vez Aún recuerdo tu primer beso, que nunca olvidaré mujer Y donde quiera que te encuentres Yuri vacílate Recuerdas el primer beso, cuando nos conocimos Era tan puro y sincero, que jamás olvidaré Recuerdas también cariño, cuando nos prometimos Amarnos toda la vida, y aun así tu me quedas Bésame, bésame, como alguien ya ves Bésame, 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 como alguien ya ves Bésame, 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 por última vez Bésame, bésame, como alguien ya ves Bésame, 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 como alguien ya ves Bésame, 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 por última vez Estudio, Jaimito García Bésame, 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 bésame